Hoy 5 de octubre del 2013, bienvenidos a una nueva edición de ByteNews que hoy nos acerca a los siguientes titulares. Rasmussen rectifica y dice que nunca vio doparse a Freire. Adelaida acogerá el campeonato del mundo de Duatlon 2015. Con Dyer Quintana ya son 30 los corredores que saltan a pro. Mercabici, bicicletas de segunda mano y nuevas. Tras asegurar que el 100% de los ciclistas del Raboband se doparon en 2007, el corredor danés Michael Rasmussen recibió una llamada de Oscar Freire. El corredor Cantabro le puso las cosas muy claras, o rectificaba o se disculpaba o le denunciaba. Rasmussen no lo dudó y unos minutos después enviaba un correo a los medios de comunicación asegurando que nunca había visto doparse a los corredores españoles Oscar Freire y Juan Antonio Flecha. La Unión Internacional de Triathlon Itu confirmaba las fechas del Campeonato del Mundo de Duatlon 2015. El evento se celebrará entre el 14 y 18 de octubre en la localidad australiana de Adelaida, situada en el sur de Australia. Destaca por su clima similar al del Mediterráneo que ofrecerá las mejores condiciones tanto para los participantes en las categorías Élite, Sub-23 Junior, grupos de edad para Duatlon y las pruebas Open Previstas, como para el público presente en una cita que tendrá lugar durante la primavera australiana. Previamente, el próximo año, podremos disfrutar en España de la competición más importante de esta modalidad que recalará en Pontevedra. Tres años después del paso a Élite de Enrique Sán y Javier Iriarte, el equipo Lizarte vuelve a promocionar a uno de sus ciclistas a la categoría profesional. Tras una temporada como Rosa, el colombiano Dayer Quintana formará parte en 2014 del Mobi Startin, convirtiéndose en el corredor número 30 de una larga lista en la que también figuran nombres de la talla de Klaus, Michel Moyer, Joseba Beloki, Isidro Nozal o más recientemente Andréi Amador, que llegan a la cúspide habiendo militado anteriormente en la formación de Manolo Azcona. La web Mercabici ofrece un servicio abierto y gratuito de compraventa de productos y bicicletas de ocasión en toda España. El ciclista Rafael Díaz Justo recientemente ha puesto en marcha un nuevo portal de bicis de ocasión, ropa, accesorios y componentes Mercabici.es, una iniciativa que busca facilitar y dinamizar el mercado de segunda mano entre particulares y por otro lado promocionar todas las tiendas especializadas en ciclismo, ciclo, turismo, descenso y BMX entre otras modalidades. Hasta aquí las noticias de hoy, solo me queda despedirme y recordaros que os volveremos a acercar toda la actualidad del mundo de las dos ruedas en una nueva edición de Bainews aquí en Bainzana TV. Que paséis un buen día y nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!